Llevamos poco más de mes y medio en cuarentena debido a la expansión del COVID-19 en México, tiempo en el que quizá aprendiste una nueva rutina de ejercicio, armaste un rompecabezas de 17 mil piezas o tal vez horneaste un pastel de plátano. Pero si aún no sabes qué hacer con tanto tiempo y extrañas tanto manejar como nosotros, te voy a contar cuáles son los mejores 5 videojuegos de autos para que literalmente manejes la cuarentena. Bienvenidos, yo soy Adolfo Reséndiz, aquí comienzan los 5 más. 1. Iniciaremos con un videojuego que puedes descargar gratis en tu celular o tableta. Se trata de Car X Drift Racing 2, una serie de carreras tipo Drift que pondrán a prueba tu nivel de coordinación, ya que el juego es altamente preciso. Deberás utilizar con mucha destreza todos los pedales del auto así como el volante, pero una vez que entiendes el juego se convierte en algo especial. Además, podrás elegir vehículos emblemáticos y modificarlos a tu antojo. 2. Forza Horizon 4 Este es un juego de mundo abierto tipo Grandefauto, donde prácticamente puedes hacer todo lo que tú quieras. Tendrás un mapa enorme para manejar libremente hasta que decidas iniciar una carrera de tipo Drift, Rally o Turismo. También podrás convertirte en un cazador de autos abandonados para restaurarlos y obtener créditos que te permitirán comprar otros automóviles y modificarlos. No es un simulador, pero seguramente te ayudará a mejorar tu técnica de manejo si usas un volante. Un juego exclusivo de Xbox y PC. 3. Need for Speed Heat Pound City será el escenario para que demuestres tus mejores habilidades y conocimientos de autos. En esta nueva entrega de Need for Speed, una de las sagas más longevas del género a nivel mundial, tendrás que correr para ganar una reputación que te permitirá modificar detalladamente tu coche, para ganar carreras cada vez más difíciles. Puedes elegir correr de día o de noche, pero recuerda que la policía siempre estará al acecho de ti. En conclusión, un juego que te permitirá sentirte toretto aunque no sepas manejar estándar. Disponible en Xbox, Playstation y PC. 4. Assetto Corsa Competicione Este juego brinda una de las experiencias de conducción más realistas. Aquí deberás conducir mostrando todos tus conocimientos a bordo de un amplio catálogo de superautos, en su mayoría italianos. Además, cuenta con la licencia oficial del serial Blackpain GT. Lo más destacado de este juego es su modo en línea, donde compiten miles de personas con la intención de cruzar la bandera de cuadros lo más rápido posible. Disponible en Xbox, Playstation y PC. 5. Deer Rally 2.0 Gráficas impresionantes, escenarios increíbles y un nivel de precisión que te dejará sin aliento. Así es Deer Rally 2.0. El videojuego que juegan los pilotos de Rally cuando no están pasando horas detrás del simulador. Aquí todo gira en torno a las suspensiones reforzadas, el lodo, los saltos alocados y la precisión de manejo. Además, encontrarás vehículos icónicos como un Subaru WRX STI 22B, Mitsubishi Lancer Evo 9 y Audi 4. De preferencia, úsalo solo con volante y pedales. Disponible en Xbox, Playstation y PC. Así llegamos al final de otro conteo de los 5 más. ¿Qué otro videojuego nos hizo falta en este conteo? Déjanos saber en los comentarios, síguenos en las redes sociales y recuerda que Seminuos.com es el lugar donde encuentras más de 60 mil automóviles disponibles. Yo soy Adolfo Resendiz, nos vemos en el próximo conteo porque ya me voy a jugar. Hasta la próxima. ¡Gracias!